Nos estamos viendo. Esas tres palabritas se las traen, significa que tú te dejas de ver pero te sigues viendo, nos estamos viendo, de alguna mágica manera la mirada sigue viendo. Desde la Universidad Nacional de La Plata y para toda la región, arranca, nos estamos viendo, el programa que no estabas esperando y por eso no te va a defraudar. Lo que intentó hacer el gobierno a través del Banco Central es hacer atractivo el peso pero con tasas de interés muy altas. Es un paso importante que con mucho esfuerzo da la Universidad, llegando a estos lugares que son confines de la región, del partido. El programa de TV de la Universidad Nacional de La Plata, que aborda los hechos más importantes ocurridos hoy en el Gran La Plata. Bienvenidos a Nos Estamos Viendo. Arranca, Nos Estamos Viendo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Nos Estamos Viendo en el noticiero de La Plata y la región. Tenemos mucha información un día cargado de noticias, por eso vamos a los títulos y arrancamos con esto que es Nos Estamos Viendo. Vamos a hablar del tránsito en la ciudad, no solo por medidas que todavía no se han tomado, sino también por las vidas que se lleva y así también el mal funcionamiento, estacionamiento, complicaciones. De eso hoy vamos a hablar. Bajo el dólar parece como si la economía se estuviese estabilizando, pero no, estamos en crisis, seguimos en crisis y queremos explicaciones, por eso vamos a arrancar así. Bueno, principalmente hay que aclarar que venimos de tres presidentes este año del Banco Central, esto no es común en los países de la región y a nivel mundial. Bueno, prácticamente desde abril la Argentina vive una corrida contra el peso, o sea, se quieren desprender de los inversores de los activos argentinos y de la moneda nacional. Lo que intentó hacer el gobierno a través del Banco Central es hacer atractivo el peso, pero con tasas de interés muy altas. Hoy si vemos en el mercado, o sea, las que son las LELIC, que son un instrumento que tiene el Banco Central para retirar dinero de la economía o inyectar dinero en la economía, están pagando 72% anual. Esas son tasas que no hay en ningún lugar del mundo, o sea, pocos países tienen esa tasa de interés. Obviamente eso hace que en estas últimas semanas hubo un amparate, o sea, de la volatilidad del tipo de cambio del dólar, pero, o sea, obviamente que eso retrae la economía real. O sea, el crédito está en octubre, ya está descendiendo, y o sea, crecen los depósitos porque es atractivo en pesos, pero esto nos da un panorama bueno para la economía real. Ya, bueno, el tipo de cambio ya se ha movido más del 115% en lo que es interanualmente, y sabemos que la Argentina tiene una propensión al traslado a precios mucho más elevada que los países de la región. La inflación de este año ya está brillando en el 40,5% interanual y probablemente termine cerca del 48% según las estimaciones que se están haciendo. Central pasaron en un año situación atípica, así lo nombraba Milcar, uno de los economistas del CESUR, este centro de estudios económicos del sur. Pero además cabe destacar que las LELIC ya entran en otro sistema, en la timba financiera, porque ya no lo compran los usuarios, lo compran los bancos, el porcentaje de la tasa de interés del 72%, cuando las LEVAC estaban a casi 60, muchas variaciones, y mejor lo explicaba Milcar Collar. La tranquilidad cambiaria de estas dos últimas semanas tiene que ver con eso que te decía de la tasa de interés muy elevada. El tema que, o sea, obviamente aunque frene en este nivel el dólar, ya te rastramos una devaluación mayor al 100% a nivel interanual, y eso, el trasladado a precios, todavía no se hizo completamente. O sea, todavía quedan precios de la economía. El gobierno lo que trata de hacer es equilibrar un poco el dólar para anclar las expectativas, porque es como que nada, se está moviendo todo, todo el tiempo, entonces no hay nada que estabilice los precios. Bueno, básicamente estamos en un año claramente recesivo. Cuando se hacen devaluaciones, o sea, ahí hay un salto del tipo de cambio, los precios se aceleran, y obviamente el salario real queda retrasado. Si miramos, las paritarias se empezaron a negociar al 15%, que era la primera fijación que tenían para establecer un número para este año, obviamente ese 15% con los números de inflación que yo te indicaba, de 48% que puede terminar este año, aunque hay una reapertura, o sea, va a quedar muy lejos el salario real, calculemos que la inflación más alta desde, creo, en 1992, o sea, supera la inflación este año, va a superar el 2002. Entonces, o sea, una retracción importante en el consumo, el crédito que capaz que era un motor de la economía en 2017, que hubo muchos créditos suba, hipotecarios, de largo plazo y también de corto plazo, prendario y empresas más personales, o sea, hay tasas desorbitantes, porque el Banco Central se financia al 72%, imaginemos para un cliente de un banco tomar un crédito es arriba capaz del 80%, del 90%, es prohibitivo. Entonces, no tenés crédito, el salario real está cayendo, es bastante difícil la situación para el 2018. Y en este momento se sigue desarrollando la sesión de diputados, una sesión muy importante a nivel nacional, porque se trata nada más ni nada menos que el presupuesto 2019. Y es un día marcado por la violencia y la represión, porque se están reprimiendo a trabajadores, trabajadores que se acercaron al Congreso, que salieron a reclamar por sus derechos, por paritarias más justas, por ejemplo, y que recibieron represión del otro lado. Otra vez, el gobierno sale a reprimir a los trabajadores. Tengamos en cuenta que es un presupuesto que, si se aprueba, se reduciría en 300 mil millones de pesos y también cada provincia tendría 100 mil millones de pesos menos de lo que tuvo este año 2018. Hay algo que es claro, que cambiemos, el gobierno necesita sí o sí la alianza de sectores opositores para poder aprobar este presupuesto. Hubo conflictos entonces, como te dijimos, de los trabajadores de ATE, del Astillero Río Santiago, docentes, también de medios de comunicación, de La Garganta Poderosa, que están detenidos en este momento. Y vamos a ver cómo se resuelve, porque es una sesión que pinta para largo, para ver si se define o no cerca de la madrugada. Acá estamos en vivo, un pedacito, en este momento está hablando el diputado Martín Lustó. Ahí estamos viendo, bueno, donde cada uno, por supuesto, planta su posición. Hubo dos pedidos de cuarto intermedio debido a las represiones que estaban sucediendo en las afueras. Tengamos en cuenta que se prevé, para la aprobación de este presupuesto 2019, un dólar a 40, un poco más de 40, con una inflación del 23%. Y hay fuertes recortes en educación, en ciencia y tecnología, y sobre todo en salud. Veamos cómo finaliza esto el día de mañana. Ahora seguimos con más información y ver más. ¿Qué pretende el gobierno con este presupuesto? ¿Qué relación carnal existe con el Fondo Monetario Internacional? Mirá este en números y sacá tus propias conclusiones. 300.000 millones es el recorte de gastos que necesita el Ejecutivo para llegar al déficit cero. Pero las provincias deberán afrontar un recorte de 100.000 millones. 34,8% es la proyección de crecimiento de precios. Sin embargo, sostienen que la inflación será del 23% para el 2019. 0,5% es la caída proyectada del PBI y plantea un dólar a 40 pesos con 10 centavos. Este proyecto espera ganar casi 900.000 millones de pesos de recaudación de IVA y 20.000 millones de pesos de tributación progresiva, es decir, impuestos a los bienes personales. Ya lo mencionamos, este cambio en la metodología, que sigue siendo timba financiera en esta política económica que aplica el gobierno. Pero, bueno, hay algunas variaciones. Esta es la principal, que ya no lo compran los usuarios, esos bonos que eran de Bax y de Arsondelic, sino que lo compran los bancos. ¿Cómo complica la tasa de interés? ¿Cómo complica que solo sean los bancos quienes pueden comprarlos? Bueno, vamos a ver de qué se trata eso. En realidad, en la última etapa de la definición del plan económico, el gobierno decidió secar la plaza del mercado, secar la plaza de pesos. En realidad, puso una aspiradora a funcionar para aspirar todos los pesos que había en la calle. De hecho, el dólar baja no está subiendo, con lo cual la aspiradora está a pleno funcionamiento. Esa aspiradora que puso a funcionar, en realidad, para secar los pesos, para que no se vaya el dólar, tiene un coste muy importante. Hoy están pagando tasas del 76%. La realidad es que el sistema financiero hoy, obviamente que está fuerte, pero se están tomando depósitos del 50% y el central, por las LELIC, te está pagando el 76%. Con lo cual, la timba financiera te da, sin hacer nada, un 25% de ganancia en este país, en donde, imagínate que para tomar un crédito, para generar producción y empleo, van a tener que prestarlo, por lo menos, arriba del 76% que lo que te paga el central. Con lo cual, es muy complicado para sostener la generación de trabajo con estas tasas. Creo que va a seguir hasta fin de año, lo que va a pasar el año que viene, que va a ser la misma bomba que intentaron desarmar con la LELIC este año, la vamos a tener con la LELIC. La realidad es que son tasas impagables para la Argentina y, si no, cualquiera de nosotros, pongámonos en la práctica de pagar el mínimo de una tarjeta de crédito durante dos o tres meses y veamos cuáles son las consecuencias. Me parece que tiene que ver con eso. En TV Universidad le damos pantalla a tus reclamos porque nos importa lo que te está pasando, queremos que nos cuentes y por eso nos llegan muchísimos reclamos a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a ver este. Bueno, estamos en 70, 122 y 122 bis, una calle que, como pueden ver ustedes, está llena de baches, está imposible de transitar, pasan los camiones de la empresa LEPRIN por acá y nos hemos reunido con el delegado municipal y dijo que en 10 días iba a estar solucionado y esto fue hace más de un mes. Así que, bueno, se nos ríen en la cara, las luces de la calle no funcionan, los vecinos tienen que poner las luces y fueron a comprar las lámparas ellos mismos porque no están funcionando las luces, así que, bueno, es un gasto que están haciéndose cargo los vecinos porque la delegación de la franja acá de Berizo no se hace cargo. Estamos llegando al final del primer bloque pasada a las 19 horas aquí por la pantalla TV Universidad, pero te vamos a invitar a que entres a nuestras redes sociales, entres a nuestro Instagram, arroba TV Universidad y participes en la encuesta del día de hoy que es a ver si estás de acuerdo o no estás de acuerdo que los menores de 21 años puedan manejar porque el Senado está buscando que se apruebe una ley donde prohíbe que los menores de 21 años manejen teniendo alcohol en sangre. Así que, bueno, metete en nuestro Instagram, opiná si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, que en un ratito nomás vamos a estar viendo el resultado de esta encuesta. Además, en el próximo bloque tenemos mucha más información porque vamos a estar analizando un poquito el tránsito de nuestra ciudad que es un caos, es caótico transitar por nuestra querida La Plata y la región. Todo eso y mucho más enseguida aquí en Nosestamos Viendo.